Bien, cierren sus ojos, todos, sentados, posición relajada. Vamos a ver si mejoras de algunos tantos síntomas, millones y millones de síntomas que traen. Miles de millones de millones, no te creo. Pero sí hay muchos. Ok, siéntense ahí muchachos, muchachas guapas. No me tardo nada, ahorita se van, vale la pena. Pero sí necesitan estar, soltar cosas en las manos, nadie las va a robar. Están en un lugar seguro, nadie las va a saltar. Cierren sus ojos, concéntrense en su respiración. Va a ser muy sencillo. Muy bien, concéntrense en su respiración. Si escuchan un ruido, lo reconocen y lo sueltan. Muy bien, yo soy de hipnosis breves, muy breves, rápidas, que te sorprendan. Si escuchas un ruido, lo detectas y lo sueltas. Entonces, así, vuelves a respirar y te vuelves a concentrar en tu respiración. Y te sientes cada vez mejor. Muy bien. Ahora quiero que pienses que este salón donde estás, entra una persona o personas, las que se te vengan. Fluye, fluye con el pensamiento. Y esas personas tienen que ver con tu familia, son parte de tu familia. Muy bien, quiero que los imagines a él, a ellos, a ella. No importa cuánto sean o qué sexo sean, pero trata de identificarlos quienes son. Si alguno no lo conoces, no importa. Pero que te quede claro que son parte de tu árbol, de tu familia. De la familia, de tu familia. Puede ser el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, la abuela, hijos, tíos, sobrinos. No sé cuántos estés viendo. Pero no tengas duda que si los trajiste hoy aquí, es porque de alguna manera están relacionados contigo. Por su fecha de nacimiento, por su parecido físico, por su número de hijo que coincide con el tuyo, por su nombre. De alguna manera tiene que ver contigo. Y si tiene que ver contigo, también tiene que ver con tus síntomas. Con cómo estás viviendo la vida, con el estrés que estás haciendo ante la vida. Y por lo tanto, con la alteración orgánica que estás teniendo, cualquiera que ésta sea. Bien, quiero que ese miedo que sientes a lo que le sientes, ese estrés que sientes que a veces te supera. O bien, por último, esos síntomas que sientes que tienes, sea cualquiera el síntoma, junto con los miedos y el estrés, lo conviertas en un objeto, cualquiera que tú decidas. Te voy a dar opciones, un florero, un cofre, una flor, un peluche, una piedra, cualquiera que tú decidas. Conviértelo en ese objeto. Ahora quiero que entregues ese objeto que simboliza, repito, tus síntomas, tus miedos, tus estrés excesivos, tus preocupaciones. Se lo entregues a esos ancestros que están enfrente de ti. Y quiero que repitas conmigo, puede ser mentalmente. Les entrego este objeto que simboliza todo el estrés, mis miedos y también los síntomas que hoy por hoy vengo presentando. Te los entrego, este objeto, para que lo pongas en el lugar del universo que corresponde, que quiere decir en el momento, en el árbol que empezó todo, eso quiere decir. Y en su justa dimensión, porque hoy tú traes un estrés de 10 ante una situación de 1. Y eso es muy común. Por ejemplo, una mujer que tiene 3 hijos que vive como si tuviera 13. A eso me refiero. Y por eso siempre digo en la simnosis, te entrego este objeto, para que lo pongas en el lugar del universo que corresponda y en su justa dimensión. Entrégaselo, suéltalo, suéltalo, entrégalo en la imaginación, claro. Y quiero que aprovechemos que estás ahí y visualices un rayo de luz o una soga o un cordón que sale de tu ombligo hacia el ombligo de cada uno de ellos. Visualízalo. Ok, ahora quiero que visualices una herramienta para cortarlo. Con cada uno estás ligado. Pero eso va a ser hasta hoy. Lo vas a cortar con un cordón, un machete, lo que tú quieras, córtalo. Cada cordón de tu ombligo que salga, al de uno de ellos lo vas a cortar. Por último, quiero que te despidas de cada uno de los ancestros. Y les des un abrazo abrazándote a ti mismo. Sin abrir los ojos. Abrazate y dile, despídete y quiero pedirte un favor antes de que abras tus ojos. No los abras todavía. Si alguno de ellos murió, de los que viste, y no tuviste la oportunidad de despedirte, aprovecha y despídete y dile que te dolió no haberte despedido de él. Te amo, te quiero, gracias. Y a todos los que tienes ahí enfrente puedes hacer lo mismo. Verás que bien te vas a sentir después de este ejercicio si lo haces. Los duelos son muy importantes. Y reconocer que la gente ya no está y decirle lo que queríamos decirle antes de que muriera, también es muy importante. Y el liberador. Muy bien, ahora imagina que estos ancestros están felices porque te vieron y se van, empiezan a caminar hacia la salida. Y también voltean a verte que tú estás feliz porque pudiste verlos de nuevo, al menos a través de tu imaginación. Y quiero que vuelvas a concentrarte en tu respiración. Respires profundamente. Otra vez. Pero esta respiración tiene que ser como que te ahogas. Así, que ya no puedes más aguantar y vuelves a respirar. Lo vas a hacer tres veces. Después de la tercera, puedes abrir tus ojos. Estoy listo para firmar sus libros. Muchas gracias. Los amo. Muchas gracias por venir. De verdad, gracias. 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 Gracias.